¡México! 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 Sí, México, México. Era lo que aproximadamente 20.000 personas gritaban en el tradicional desfile de la independencia del este de Los Ángeles en su edición número 68. En esta ocasión, el gran mariscal fue Edward James Olmos, un orgullo México americano que tiene viniendo a este desfile desde el año 1966. Tienen que celebrar la cultura, que Dios los bendiga y que avánzense educándose y que regístrense si pueden y votar. Otra invitada especial fue Gina Rodríguez que protagonizó Philly Brown, la única cinta donde participó Jenny Rivera. Nosotros firmamos aquí en Los Ángeles tanto de la película estamos aquí y también fue importante porque Jenny Rivera ahora es mi ángel y ella es mi mamá mexicana. Esta es la celebración hispana más antigua y grande del país. Tengo cinco años viniendo a este desfile y la verdad está muy bonito y voy a volver a venir mientras pueda. Y arriba Zacatecas y viva México. ¡Vamos! Es como dice la palabra un desfile de colores, cultura y tradiciones con los típicos bailes y danzas prehispánicos, la distinción y elegancia de nuestros charros a caballo, el sonido tradicional de las bandas de guerra. Aquí hay de todo y para todos. Me gusta cuando pasan los charros en sus caballos y también los de Puebla, porque soy de Puebla entonces me gusta mirar qué pasan aquí y disfrutar con todos los paisanos de México. Por supuesto, la familia de Univisión también dijimos presente en esta gran celebración, así como nuestros hermanos de Univisión Radio. Familia Despierta América, estamos disfrutando del bello este de Los Ángeles y el tradicional desfile de las fiestas patrias. Y con el calorcito y el cariño de la gente aquí estamos, un abrazo desde Los Ángeles y viva México. ¡Viva México! Y con un desfile tan colorido y rico en nuestra cultura, es como en Los Ángeles arrancamos las celebraciones de fiestas patrias, así que a afinar la garganta y preparar los pulmones para que se escuche fuerte el grito... ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Muy bien! ¡Viva! Y aprovecho para decir que el 15 de septiembre yo voy a estar en la fiesta de Independencia allí en California en vivo desde Disneyland. Va a estar Chiqui Rivera, va a estar El Laza y Luis Coronel. ¡Venga de ahí, comadre! ¡Eso es! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!